Tu camino al éxito está aquí, en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Te invitamos a estudiar las maestrías en Informática Administrativa, Derecho Fiscal, Marketing Político, Diseño Gráfico Publicitario y Producción Audiovisual, y los doctorados en Educación y Administración. Ahora también en Sistema Virtual. Inicio de clases, 24 de agosto.